Unada de sábado, fresca, pero al fin de tenis como corresponde, Sergio Embrosano con nosotros jugando, voy a traer a dicha el buen gran partido, en el cual Sergio tiene las de ganar por este torneo metropolitano, solo por referencia, solo por su currículum, Sergio nada más debería resolver el partido con mayor facilidad, pero David tiene lo suyo, cuando sale a atacar y esa bola entra puede incomodar, sucede que a veces la regularidad es parte de su principal complicación. Sergio está tal vez probando algunas cosas, tal vez tirando algunos cambios, ahora, parejo abriendo más a su estilo con ese revés, con Slice asesino criminal en ese sentido, si lo mete, lo estima y mucho por lo complicado hubo dudas acerca de cómo iban, un buen servicio y ahí, aplica la filosa, como decíamos recién abuso de pelota abuso de pelota warning 2 hola el payaso muralito con ustedes acá ahí está entonces Sergio, siempre poniéndole un poco de onda a esta jornada y un David que se arrancó el set ahí, adelante buscando posibilidades el ajito va al saque entiendo que es lo importante el primero tal vez más fácil de lo que esperábamos se le termina yendo muy corta la pelota a Showman y ustedes lo viven lo ven a través de la pantalla de circuitotenis.com hoy es de Pascotenis en la cancha 4 y mañana lo mismo aquí en Pascos niña a ver lo que va a ser agosto y septiembre agosto en el nuevo torneo metropolitano primavera con excelentes premios y no digo excelentes sino los mejores premios primero el cuarto con posibilidad de llevarse un viaje raqueta relojes horas de tenis bueno una cantidad de cosas increíbles y en septiembre la Copa Kirchbaum en Cariló en el Cumelo Resort en Cariló Tenis Club así que no se pierdan porque la propuesta de este agosto y septiembre son realmente excelentes muy bien señoras y señoras nos vamos de la cancha 4 de Pascos con este partido para circuitotenis con ustedes hoy leandro Ferraria